La locución que tiene prevista esta noche el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, genera expectativas positivas y también negativas sobre los puntos que podría tratar. Paloma Félix nos presenta los detalles. Para la oposición, en su discurso, Roberto Rosario debería detallar las fallas que se registraron durante las elecciones del pasado 15 de mayo. Ojalá él se refiera a todo lo que fue este tollo electoral y que la sociedad dominicana entonces tendrá la oportunidad de juzgarlo. El Roberto Rosario debe aclararle al país y expresarle realmente cuál fue la situación que dio al trate con este desorden electoral que tenemos. Mientras que los ex-candidatos alcaldes y diputado por el municipio de Santo Domingo Este, quienes realizan una huelga de hambre desde hace varios días en reclamo a la celebración de nuevas elecciones, mantienen posiciones encontradas. El deseo de que él abra el oído, que entienda que él es un juez en este momento, que no es miembro de un partido político. Yo tengo la expectativa de que él esta noche dará a conocer al país que en Santo Domingo Este se celebrará nuevas elecciones. Sí nos gustaría que él, pues, se refiera a esto y se refiera según el lineamiento que hemos planteado, porque entendemos que nosotros estamos planteando una postura justa y sensata. La locución de Rosario será transmitida por NSDN a las 9 de la noche y otros canales de televisión. Paloma Félix, NSDN.